Entonces, me levanto y me levanto viendo a los de Acción Nacional dándose cuenta que Pemex es un buen negocio. Como lo están escuchando, resulta que ahora los del Partido Acción Nacional, por sus siglas PAN, se están dando cuenta a través de la Auditoría Superior que Pemex es un negocio tan rentable que cada año los diputados y el presidente Andrés Manuel López Obrador piden dinero. Dicen, se gastó tanto, voy a necesitar tanto y necesito que lo agregues al paquete económico del próximo año, contemplados todos los gastos. Hasta ahí el entendido dices, va, va, pero resulta que hay excedentes, resulta que se pronostica un cierto dinero y cuando llega ese año, pues no es ese cierto dinero que creían que iban a ganar, los del gobierno. A través de la recaudación y las empresas del gobierno, del pueblo, resulta que es más, resulta que Pemex está dejando dividendos, está generando más ingresos. Cada año se aumentan las ganancias y cada año se equivoca la 4T. Dicen que se va a recaudar tanto y resulta que no, que es más. Todo ese excedente, obviamente lo están reinvirtiendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Los panistas dicen que en el 2024, cuando se abra dos bocas, va a haber un problema. Va a haber tanto excedente que no lo vamos a poder controlar. Y es por eso que es necesario que todos los excedentes que caigan se regresen a la Cámara de Diputados para que estos mismos, fíjate nada más, para que estos mismos lo reorganicen y lo reetiqueten. Todos los excedentes. Y si no me crees, escucha. Resulta muy preocupante ver que aprobamos un presupuesto para el año 2021 de 6 billones 748 mil millones de pesos. Sin embargo, el gasto fue 7.2% más. Ah, caray. Tuvimos más dinero de lo que pronosticábamos que íbamos a gastar. Y que pedimos, por cierto. De lo aprobado. Es decir, que pues el presupuesto se excedió, el gasto en prácticamente el 8%. Tenemos que trabajar para ver una normatividad que nos permita que todos esos excedentes, toda esa recaudación, todos esos ingresos, tanto petroleros como no petroleros, año con año. Ahí está el negocio. Siempre, siempre en el discurso está lo que en realidad ellos quieren. Pemex. Entonces, todos los excedentes petroleros saben que Pemex se está generando. Se están dando cuenta muy, muy tarde de la realidad que ellos querían y negaban a todo vapor. Pero, pues ya es muy tarde, ¿no? Ya es muy tarde que empiecen con su... Ah, mira, Pemex sí deja. Pemex sí es rentable. Oh, mira. Tenemos dinero extra. ¿Qué podemos hacer con él? ¿Qué te parece si lo reajustamos y lo reetiquetamos? Todo el excedente que caiga hay que mandarlo a la Cámara de Diputados, que ya no sea cada año. Y hay más que se mande a la Cámara de Diputados para que se abra la discusión para saber en qué se va a gastar. Tengan que regresar a la Cámara para que nosotros decidamos, de acuerdo a nuestras facultades como diputados, que nos da la carta magna, darle una asignación a esos recursos y que no quede a discrecionalidad únicamente del gobierno federal. Es como con Vicente Fox, ¿no? Cuando Pemex otorgó a través de Cantarell miles de millones excedentes y nadie supo dónde quedó. ¿Dónde quedó, por cierto? Es una buena pregunta, ¿no? También quisiera destacar ya algunos montos importantes en las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación. De estas dos mil cincuenta auditorías que se han mencionado y hay prácticamente sesenta y cuatro mil ochocientos millones de pesos en observaciones. De ahí, únicamente se han recuperado dos mil novecientos noventa y cuatro millones de pesos, casi tres mil millones de pesos por la Auditoría Superior de la Federación. Cabe señalar que para la cuenta pública dos mil diecinueve, el monto observado por la auditoría fue de cien mil novecientos catorce millones de pesos. Mucho dinero, ¿no? Mucho dinero que se generó en un año excedente, que no se tomaba en cuenta, que no estaba contemplado. Y se lograron reintegrar mil quinientos diecisiete millones. Quedaron pendientes noventa y nueve mil novecientos treinta y seis millones de pesos del año dos mil diecinueve. No, no, yo sé dónde están, yo sé dónde están. Programas sociales, reinversión, Pemex, Tren Maya, aeropuertos, coquizadoras. Todo se reajustó y se reetiquetó sin la necesidad de una discusión. Para el año dos mil veinte, se hace un un monto de observaciones por sesenta y tres mil diez millones de pesos, de los cuales solo se 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 pudieron recuperar dos mil ciento setenta y seis millones. Y les fue bien, ¿eh? Les fue bien, con honestidad les fue bien. Es decir, que quedaron pendientes sesenta mil ochocientos treinta y cuatro millones de pesos. Y ahora para el año dos. Casi tres presupuestos de Zacatecas. Mil veintiuno, ya le hemos mencionado, hay sesenta y cuatro mil millones de pesos en observaciones. Si sumáramos los tres años del primer, la primera parte del, el primer trienio del presidente López Obrador, estamos hablando que hay un monto de observaciones por doscientos veintiocho mil setecientos veinticuatro millones de pesos. Eso es mucho dinero, ¿eh, mi peje? Eso es mucho dinero. Aplausos, aplausos. Es algo grave, es algo que nosotros tenemos que señalar y tenemos que, pues, dar a conocer y por lo tanto, pues, no podemos acompañar este dictamen de cuenta pública. ¿A quién les interesa, con honestidad? ¿A quién les interesa que el PAN no quiera acompañarnos en la cuenta pública? A nadie, a nadie, con honestidad. Si ese excedente hubiera llegado a manos de los legisladores del PAN, ¿qué crees que hubieran hecho, con honestidad? Doscientos mil millones, diez veces el presupuesto de Zacatecas en tan solo tres años, se recaudó a través de Pemex. Y no dice específicamente el Pemex, pero sí usa el nombre Pemex. En los excedentes hubo una recaudación más de la prevista y, a su vez, esta misma también hay que tomarla en cuenta porque tenemos que tener el ojo bien en todo este tema de hacienda y, ¿por qué no?, en petróleos mexicanos. Ahí está. Ahí está el negocio. Siempre terminan equivocándose los señores. Con honestidad, yo creo, yo creo que ya sabían, claro que sabían, lo único que querían era repartirse el pastel y por eso estaban molestos y decían que Pemex no dejaba. Ahora no deja el presidente ni nadie, hay que destacar, que metan mano en el presupuesto público. Fico mucho menos en una empresa que me pertenece a mí y a ti, que estás viendo este video. Y es obvio, ¿no? Con honestidad no hay mucho que hablar, mucho que decir. Ellos saben, ya es muy tarde para ellos. El petróleo es negocio, es rentable. Durante tres años seguidos ha sido rentable, mientras la oposición, por otro lado, ha dicho que no, que no es rentable. Que hay que regalar Pemex porque no sirve y las empresas extranjeras, pues son las que se podrían arriesgar para generar excedentes. Ahí están los excedentes, no lo digo yo, lo dice el presidente, lo dice un fulano, panista, que ni vale la pena su nombre rescatar. Y es muy claro, ¿no? Es muy, muy, muy claro. Rentable lo es, pero no para ellos, sino para los mexicanos. Comentarios.